Como se tenía programado el Pleno del Consejo Regional, se reunió con el gerente general, el gerente de infraestructura y el titular de la Dirección Regional de Transportes para escuchar alegatos en cuanto a la denuncia por actos de corrupción e irregularidades en las que se ha visto envuelto Darío Fuentes, quien en todo momento negó estar implicado en este caso y sobre todo en los audios presentados como prueba. ¿Ustedes están dentro de sus audios o no son sus voces? Yo no me encuentro involucrado, por eso estoy esperando lo que es la investigación, ¿sí? ¿Alguna vez que todos se encuentran en el Ministerio Público? ¿Usted ha conversado con los funcionarios involucrados? También me dice que no son sus voces. No corresponde a ellos. No corresponde a ellos. Hace mismo en la reunión, el representante legal de la Dirección de Transportes señaló que por acuerdo binacional entre Perú y Chile en 1991, los 1.900 cupos de ambos países ya fueron distribuidos a los buses y autos colectivos, descartando con ello la supuesta venta de cupos en la actualidad. Que sale del MTC o del TC en ese tiempo, 1515, ya se formalizan a estos vehículos que ya prestaban servicio, se formalizan y se les, digamos que se formalizan con la aprobación o autorizaciones a las empresas a las cuales pertenecían cada uno de estos vehículos. Ya desde ese año, más o menos aproximadamente, ya se vienen ocupando los 1.900 cupos que siempre ha tenido como bandera en Perú. Refirió que no existe una directiva interna que norme ello, debido a que la misma es de competencia del Ministerio de Transportes por ser un tema binacional. De la misma manera, el gerente general indicó que el nuevo director designado en dicho sector deberá decidir situación de funcionarios. Como usted recuerda, que la semana pasada una marcha de la portita encabezada por flores y con el presidente se tomó la decisión de cambiarlo al diqueo federalío, que el doctor Barcaya va a hacer a partir de hoy día, solamente antes de la resolución. Y el doctor Barcaya presentará su atención, sus alternativas para poder cañar a otra dirección. Ante lo expuesto, el consejero Rafael Vargas pidió que se investigue este caso a través de una comisión especial que investigue esta denuncia. Igualmente, el consejero Román Carrillo solicitó también que Contraloría intervenga en el gobierno regional a raíz de esta y otras denuncias en las que se ven inmersos varios funcionarios. Ambos pedidos fueron aprobados por el Pleno del Consejo.